Y vamos con los cangrejitos, tranquilos, reservados, siempre dispuestos a ayudar porque son unas almas de Dios, muy celosos de su tiempo y sobre todo de su espacio. Y bueno, también con las parejas, porque son bastante celosillos cuando aman. Se dicen por ahí que son, pues muy tímidos ellos, muy buenitos. Ay, los cangrejos tan tiernos, ¿verdad? Sí, sí, claro, claro, ¿cómo no? Seguramente, pues no, es una mentira total, mis angelitos. Con estos cangrejitos, si están enojados, se lleva uno cada sorpresa, porque clavan sus tenazas en la nariz de quien los insulta y después le dicen muy serios, ¿qué? ¿A poco pensabas que era tonto? Pues no, mira esta sorpresa. A los cangrejitos no se crean que les gusta que se metan con ellos, ¿eh? Ahora sí que el día que alguien se meta con ellos, si la persona cree que después de una disculpa iba a quedar la cosa, pues fíjense que no. Porque los cangrejos son como un personaje que había en mis tiempos hace como mil años, que se llamaba el ratón Cristín, y ese decía, te odio con odio jarocho. Y hagan de cuenta los cangrejos, buenitos, buenitos son, pero por la buena, porque miren que los cangrejos, por la mala, yo no se los recomiendo a nadie. Pasan de ser gente adorable y hermosa, a personas realmente vengativas y malvadas. Como verán estos cangrejitos, pues guardan sus secretitos. El cangrejo, pues por ahí tiene a la luna que lo resguarda y lo cuida, pero no olvidemos que la luna sale de noche, mis ángeles, y de noche nada es lo que parece. Así es de que con los cangrejos hay que irnos con mucho cuidadito. Pero si ustedes creen que nada más el asunto del genio y de que no se les olvida nada, es la única sorpresa que nos guardan estos hermosos cangrejos, pues fíjense que no. Estos jovencitos de cáncer y jovencitas, hay donde los ven todos tranquilos, ellos sí que se vuelven tigres al momento de defenderse. Pero aquí no acaban las sorpresas, ¿eh? Cáncer es uno de los signos que debo decir que también están del lado de los más sexys del zodíaco. Hay donde los ven todos recataditos ellos, todos calladitos. Si se interesan en alguien que realmente les gusta, pasan de la calma a la sensualidad, mis ángeles, con una facilidad, que ustedes no lo van a poder creer. Porque es hora sí de decir, ¡ame María Purísima! No es posible, pero si esa persona es de lo más tranquilo, pues sí. Pero tienen lo suyo. No olvidemos que cáncer es uno de los hermanitos del agua. Y fíjense que estos hermanitos del agua, mis respetos. Cuando hablamos de ser sexys, hablamos sin duda de los signos de agua, mis ángeles. Porque estos tres nacen ya con esa sensualidad. Por supuesto, unos más extrovertidos que otro. Pero los signos de agua, mis angelitos, arrasan con las emociones. Porque tanto Pisces como Escorpión y estos brillantes cangrejitos, pueden sentir a las personas de una manera que no las sentimos el resto. Así que estos tres son emoción pura, mis ángeles. Y como lo decía en el video anterior de Pisces, aquí en este canal yo con mucha frecuencia les digo a los signos de agua. Que se cuiden mucho de las personas desagradables, de las personas nocivas, porque ellos absorben la energía y las emociones. De la gente que tienen cercas. Así que ellos pueden sentir cómo está la persona, si viene de buenas, si viene de malas, con una sola mirada, mis ángeles. Tienen una conexión con la gente muy, muy profunda en este sentido de las emociones. Y si ustedes no me creen, mis ángeles, simple y sencillamente, si tienen enfrente a alguna persona que sea un signo de agua, pregúntenle, oye, ¿cómo me ves hoy? ¿Cómo crees que estoy? Y van a ver ustedes que en automático les van a decir, no sé, dime tú. Pero ya los van a estar viendo con cara de que, ups. Y si ustedes les insisten, no, dime cómo me ves, inmediatamente les van a decir, bueno, ¿qué te sucede? ¿Estás triste? Fíjate que te noté triste desde que llegaste, pero, ay, no sabía si preguntarte. Porque eso sí, son muy juiciosos. Salvo escorpión, que ese sí dice las cosas sin ningún arreglito y cómo van. Pero aquí, entre los tres hermanitos del agua, tenemos intensidades. Escorpión es el rey de la sensualidad y la pasión. Pisces del romance y la sensualidad. Y Cáncer del amor, mis ángeles. Sí, sí, Cáncer no tiene intimidad, mis angelitos. Cáncer hace el amor, porque es capaz de fundirse en una sola persona con su pareja cuando ama. Y aquí es donde entra la sensualidad de los super sexys, Cáncer. Aquí el problema es que Cáncer no se muestra sexy si es que no está convencido de que esa persona no lo va a lastimar. Porque hay donde los ven, con esa gran armadura que se ponen de, a mí no me importa nada y dime lo que quieras. Fíjate que a mí no me lastimas. Cáncer, debajo de todo eso, tenemos un corazón de malvadisco. Sí, señores. Cáncer es capaz de dar mucha ternura y tal vez esto sea lo que los hace tan sensuales. Porque Cáncer, como ya lo dije, ellos se funden con su pareja. Cáncer emociona y emociona a su pareja de tal manera, mis ángeles, porque Cáncer sabe de ternura, sabe de suavidad, son románticos, son sensibles. Y ellos también, por supuesto, son de esas parejas que buscan que su pareja se sienta muy bien. Y sí, yo no les voy a decir que no, Cáncer son muy sensibles, es cierto, pero Cáncer se sabe expresar con cada mirada, con cada sonrisa. Y no tiene una sonrisa escandalosa, no. La gente de Cáncer tiene esa sonrisita tímida que lanza a esa persona que le interesa y la hace que se vea súper sexy en ese momento. Cáncer también habla con su cuerpo, al igual que sus hermanos Pisces y Scorpión. Así que Scorpión también le sabe poner cadencia hasta su manera de caminar, de moverse las gesticulaciones de su rostro. Esas miradas de te estoy viendo, pero me volteas a ver y me volteo para otro lado porque, ups, qué pena, me has descubierto. Pero no, mis ángeles, Cáncer dentro de ellos saben muy bien lo que están haciendo, que están haciendo atraer tu atención. ¿Por qué? Porque Cáncer es así. Los signos de agua ya de por sí son mágicos ellos en el asunto del amor, de las emociones. Pero Cáncer tiene una suavidad muy especial. ¿Y por qué es especial? Porque cuando Cáncer está enamorado, son capaces de lograr que sus parejas se sientan únicos en el mundo. Si antes de Cáncer la pareja se sentía fea porque todo el mundo le habían dicho que era feo, cuando tienen una pareja Cáncer, esa parejita se encarga de decirle todos los días lo chulo, precioso y reluciente que está cada día. Así es de que poco a poco esa pareja va tomando seguridad. ¿Por qué? Porque a Cáncer le gusta la seguridad. Así es de que la transmite a su pareja para que su pareja se sienta bien, para que su pareja se sienta seguro. Hay mucha gente que se queja de Cáncer porque dicen que son infieles. Y sí, algunos sí lo son, mis ángeles, como todos los signos. Pero cuando un Cáncer está enamorado, entrega su corazón, mis angelitos, y en ningún momento piensa en engañar a la pareja. Cuando los empiezan a engañar es porque algo está sucediendo, que ya las cosas no van bien. Pero cuando un Cáncer está enamorado, le pone el mundo a sus pies a su pareja. Cáncer, como ya lo dije, es un sexy, pero súper sexy, no se crean que medio sexy. Pero tienen una sensualidad muy discreta. Ya saben, esas miradas que rehúyen con tímidas sonrisas, esos detallitos de todo tipo que tienen con la persona que quieren, pues poco a poquito hacen que esa persona los comience a notar. Ya lo había dicho yo, ¿eh? Cáncer es un veneno lento, mis ángeles. Y saben que otra cosa tiene Cáncer? Que son muy pacientes. Así que no importa cuánto corran, tarde o temprano los van a alcanzar. Y una vez que nuestro cangrejo llegó al corazón de esa persona que les interesa y ya tienen toda la atención de esa persona, ahí sí, mis angelitos, nuestro cangrejo tímido se va a transformar en alguien realmente sexy. Pero no se crean que cualquier tipo de sexy, ¿eh? No, los cangrejos son de un tipo de personas sexys que saben transmitir y hacer sentir el amor de una manera que sólo ellos son capaces de transmitir. ¿Cómo? Con sensualidad, con amor, con respeto. Como ya lo dije, Cáncer no tiene intimidad. Cáncer hace el amor cuando está enamorado. Y digo cuando está enamorado porque por ahí las que tienen parejas cáncer que son como la piel de Judas ya deben de estar diciendo, pues no, no, a mí este ni siquiera me voltea a ver o a mí esta mujer con trabajos me da de comer. Bueno, mis ángeles, cuando están enamorados son sumamente sexys. Y si me equivoco, ¿por qué caramba se casaron con sus horrorosos cáncer? Algo les tuvieron que haber visto a sus cangrejos. Pero déjenme decirles que aun si el cangrejo no esté enamorado y anda solamente de cacería por ahí y por allá buscando con quién, pues pasar un momento de intimidad o tomarse un cafecito, etc., pues aquí también, mis ángeles, sorprenden si de repente después de hablar con un cáncer se quedan pensando, ay, pues es muy agradable, ay, no, pues es que no está tan mal, ay, no, pues es que tiene algo especial, ay, no, pues mejor llamo a cáncer. ¿Y qué hizo cáncer? Nada, mis ángeles, atenciones, simplemente porque ellos hablan muy bien el lenguaje del amor también. Y después se preguntan, ¿por qué lo llamaron si a última hora ni siquiera les gustó? Pues porque cáncer sabe dejar huella en las personas con las que trata, eh. Él se vende maravillosamente bien y la gente lo compra de inmediato, eh. Porque cáncer sabe muy bien cómo hacerse inolvidable. Y de hecho, las personas que han tenido una pareja cáncer, créanme, que no los olvidan con facilidad. ¿Por qué? Porque son personitas serviciales, son amables, románticos, siempre están pendientes de los demás, siempre tienen la sonrisa. Ay, bueno, sí, también los cambios de humor, pero ahorita estamos hablando de los sexys que son. Ay, mis ángeles, qué maneras las de ustedes. Puras cosas malas quieren. Bien, cáncer, mis angelitos, eh, realmente sí son personas inolvidables. Aunque muchos hayan salido de pleito con cáncer o de repente, pues me los hayan tratado mal, hay que reconocer que cáncer cuando anda de cacería, Dios mío, son sumamente lindos, mis angelitos. Y de hecho, inolvidables, porque aún las personas que los recuerdan mal, pues no se les han olvidado si se siguen acordando de lo que pasó hace años, mis ángeles. Pero el punto es que cuando salimos con uno de estos cangrejitos, si le gustamos a nuestro cangrejo, si hay ese clic que debe de haber en unas parejas, pues con toda seguridad, mis angelitos, van a descubrir ese lado sutil que tiene cáncer de ser muy, pero muy sexy, mis ángeles. Y digo sutil porque a diferencia de las bombas sexys de sus hermanitos, Pisces y Escorpión, cáncer es más bien discreto, mis ángeles. Porque cáncer de los tres hermanitos del agua es el más sensible a la crítica, a las llamadas de atención. Entonces, como a ellos les importa el qué dirán, a ellos les gusta mucho guardar las apariencias. Y por esta razón son algo pudorosos cuando los vamos conociendo. Cáncer no se va a lanzar sobre la persona, no, no, no. Bueno, mandan pequeñas señales, pequeñas invitaciones a avanzar, que con frecuencia el susodicho o la sucedicha no entienden, por cierto, mis ángeles. Y ahí está cáncer haciéndole carita de ándale ya, invítame a salir. Y la otra persona no se entera porque, pues no saben leer a cáncer. Cáncer de repente lo voltea a ver uno y se voltea para otro lado de no, yo no te estoy viendo. Estaba viendo, ay, eso que está parado a tu lado. Ay, mira la taza que está en el escritorio. Ellos siempre van a negar que están detrás de alguien y van a dejar que la otra persona dé el primer paso. ¿Por qué? Porque ellos no quieren salir lastimados, mis ángeles. No se arriesgan fácilmente a que me les digan que no, porque realmente lo sienten en el corazón. Así que de preferencia se esperan a que la otra persona dé el primer paso. Y cuando cáncer se atreve a decirle a la otra persona que le gusta, es porque está convencido de que la otra persona también lo está viendo con ojitos de amor. Pero ya una vez que se acepta esa invitación a avanzar, pues ahí sí, mis ángeles, comienza el cortejo del cangrejo. No, abróchense los cinturones que están a punto de descubrir que ese tímido y pudoroso cangrejito que se sonroja si le dicen lo hermoso que es, se transforma en una persona apasionada y sensual que una vez que se cierra la puerta de la habitación, yo diría que los llevará, pero no, me quedaría corta, mis ángeles. Más bien los va a arrastrar a su mundo de emociones, donde no sólo les va a enseñar su lado romántico y sensual, sino que además me los va a llevar al mismísimo cielo. Que no, mis ángeles, que no, quiten esas caras, no hablo de ese cielo al que vamos cuando nos morimos. Me refiero a un cielo más terrenal, mis angelitos, donde entre besos y caricias se van a dar cuenta que no quieren que se les escape ese cangrejito, porque ya descubrieron que de tímidos no tienen nada y que a puerta cerrada son una explosión de deseo, de sensualidad, de todo, mis ángeles. Ahora sí que cáncer en cuestiones de amor, mis respetos. Por eso les decía que cáncer tiene una manera muy discreta de ser sexys. Pero bueno, esta es la buena noticia. La mala es que los cangrejitos son muy inestables, así que hay que cuidar mucho el no lastimarlos ni hacerlos sentir mal, porque una vez que les hacen algo, mis ángeles, no lo van a olvidar jamás. Y dos, tendrán que soportar los cambios de humor que vienen cuando te ama con locura y cuando se acuerda de lo que le hiciste o lo que le dijiste. Ah, pues luego que creían que este cangrejito es fácil o creías que todo iba a ser miel sobre hojuelas. Pues no. Estas discretas bombas de romanticismo y amor son rencorositos, y no se crean que se olvidan de algo. No se acuerdan de cada cosita que se habla, se dice o que les hacen. Más bien deciden no pensar en lo malo, cuando aman, claro está. Pero en cuanto les hacen algo malo, ¿se acuerdan? Así que yo les recomendaría, mis ángeles, que los traten muy pero muy bien. O bueno, si no los quieres tratar bien, pues prepárate a vivir en una montaña rusa, porque donde los lastimes, entre más te ame cáncer, más trabajo le va a costar olvidar. Así que va a estar cambiando de estado de ánimo como el viento, mis ángeles. De repente va a estar muy feliz y si les dicen algo que les recuerde lo que les hicieron, agárrense, mis ángeles, porque de nuevo se les va a poner de mal humor. Y ustedes dirán, uy, qué psicópatas, de verdad aguantar un cáncer así, qué miedo. No, mis ángeles. Cáncer cuando ama, ama de verdad, y no tolera ni la traición ni la deslealtad. Ahora sí que digamos que la persona que quiera un cáncer a su lado, esa persona debe de estar consciente de que este cangrejito no va a olvidar. Y yo diría que si bien es cierto que son sexys y pues son sensuales en la intimidad definitivamente, pues hay que recordar que cáncer más bien va por el lado del amor. Y las heridas de amor son bastante dolorosas, mis ángeles. Y tomando en cuenta que cáncer es emocional, igual que sus hermanitos, pues cáncer se guarda las cosas, no las dice muchas veces. A diferencia de un escorpión que no solamente las va a exteriorizar, sino que los va a hacer que le paguen en euros y en libras esterlinas cualquier cosita que le hagan. O piscis, que tal vez llore un ratito y después le dé palo. Cáncer se va a guardar las cosas hacia adentro, porque si bien es cierto que no le gusta hacer daño a nadie, tampoco le gustan los problemas, pero eso no es una garantía con cáncer. Cáncer, como da, es como espera recibir. Y cuando nos queremos pasar de listos con un cáncer, más vale, mis ángeles, que traigamos zapatos muy cómodos por si tenemos que salir corriendo. Ya lo dice el dicho, mis ángeles, cuídate de aguas mansas, que de las malas me libro yo, dice el dicho. O la traducción, mis ángeles, con esa gente que es muy tranquila, con esa gente que suele buscarle lo mejor que tiene una persona de esa gente, más vale que nos andemos con mucha precaución, mis ángeles, porque nunca sabemos cómo nos van a responder. Cuando una persona es demasiado gritona, violenta y demás, ya sabemos qué puede pasar. Cáncer es muy difícil que confronte. Hay la mala idea de que cáncer es débil, ya lo hemos platicado, pero de débil no tiene nada. Los cancercitos son muy inteligentes, así que cuidadito, mis angelitos, que digan, uy, sí, yo quiero un cáncer, porque son sensuales, son lindos, ellos hacen el amor, no tienen relaciones íntimas. Todo esto es muy bonito. Pero así como cáncer da, quiere recibir, y si le fallamos, ahí sí, mis ángeles, que Dios los haga reconfesados. Pero si tratamos bien a cáncer, aquí sí, mis ángeles, prepárense a tocar el cielo, porque al igual que sus hermanitos Escorpión y Pisces, se va a rodear en un halo de misterio, y esto hace que la gente no quiera dejar de verlos, ¿eh? Con el paso de los días, sin apenas darse cuenta, se van a dar cuenta que están girando en torno de su cangrejito, preguntándose si está enojado, si está triste, o quién sabe qué tendrá. Y si bien es cierto que a muchas personas las dejan las parejas porque son muy dramáticos, fíjense que con cáncer sucede lo contrario. ¿Por qué? Porque cáncer hace que su pareja esté intrigada todo el tiempo, tratando de descubrir qué le pasa a su cangrejo. O bueno, mientras está en la etapa de la conquista, mis ángeles. Porque ya una vez que están en la relación, aquí sí, mi cangrejo va a tener que bajarle dos rayitas a ese asunto de, no sé, no me hables. Porque acuérdense que mientras va avanzando una relación, nos vamos aguantando menos, mis ángeles. Como que se empieza a agotar el misterio, y ahora sí ya queremos que la pareja se comporte a la altura. Y ustedes dirán, ¿pero qué rollo te me echaste, abuela, con cáncer? Bueno, es que cáncer es muy complejo. Como ya les decía al inicio de este video, sí son muy sexys a puerta cerrada. Pero, pues digamos que hay todo un entramado con cáncer que es conveniente que lo sepan, para que después no vengan y me digan, tú me dijiste que era bien sexy, sí. Yo dije que son sexys los cáncer. Pero digamos que esto que hemos comentado en este video es importante. ¿Por qué? Porque cáncer, de verdad, mis angelitos, que cuando se da, se da. Y es bien importante tener esto en cuenta cuando nos vamos a meter en una relación con un cangrejo. Pero a ver, ¿qué es lo que hace sexy entonces a un cangrejo? Pues que es imposible saber si le gustamos o no, mis ángeles, ese misterio. Su carácter reservado, esa sonrisita que nos invita a ir por ellos. Y bueno, su mirada tímida, mis ángeles, esa seduce a cualquiera. ¿Por qué? Porque intriga, porque nos invita al misterio, a descubrir si le gustamos o no a cáncer. Y no crean que no es de mirada linda, ¿eh? Tanto escorpión como piscis y cáncer tienen unos ojos, mis ángeles, como para perdernos en ellos. Cáncer sin duda es muy seductor, pero también es muy discreto. Son casi imposibles de descifrar, mis ángeles, y eso es lo que los hace sexys. Porque son como una ola, mis angelitos, hermosos. Pero ahorita quieren, al ratito ya se arrepintieron. Ay, sí me gustas. Ay, sí, ya voy a entrar. Uy, no, ya no me vio. Me ignoró totalmente. Bueno, ¿qué quieren? Es tímido el cangrejo. Pero fíjense que de los signos de agua, yo diría que cáncer es otro de los signos del zodíaco, que si de amor se trata, prefieren calidad en lugar de cantidad. No les interesa llamar demasiado la atención, no les interesa ir por ahí enseñando todo lo que tienen, porque a ellos les incomoda también mucho ser acosados por personas que no les interesan o que no les gustan. Hay otros signos del zodíaco que, pues, si están detrás de ellos y los van a tener ahí, sintiéndoles lo hermosos que son, lo maravillosos que son, no les incomodan. Los dejan ser y por ahí los anotan en la agenda. Este es para tomar café, este para salir a caminar, este para cuando estoy aburrido, pero cáncer no. Cáncer simple y sencillamente o le gusta o no le gusta a una persona. Y ese es el motivo por el que cáncer se maneja con un perfil bajo, mis ángeles. Ellos no se crean que van por el mundo derrochando sensualidad y llamando la atención a todas luces. No, no. Cáncer es otro de los selectivos del zodíaco. Por eso los vemos a ellos medios tímidos y de repente nos regalan una miradita y ándale, invítame a salir y ya cuando nos acercamos, no, ¿sabes qué? No, estoy ocupado. O, ¿sabes qué? Me voy a lavar el cabello, tengo que ir a ver a mi abuelita. Cualquier cosa antes que darse a la primera. A cáncer, como los buenos vinos, le gusta tomarse el amor a pequeños sorbos, mis ángeles. Olvídense de que se tome el amor de un trago porque esto no le sabe a cáncer. A cáncer le gusta la conquista, a cáncer le gusta la coquetería, a cáncer le gusta el ir avanzando en la relación poco a poquito. Así es como le saben las cosas a cáncer, porque a cáncer le encanta estar enamorado. Y como no le gusta que le hagan daño, pues mis ángeles van paso a pasito. Pero, ay bueno, yo siempre tengo un pero, mis ángeles. Hay que tener mucho cuidado si cáncer está interesado en nosotros, ¿eh? Porque ya lo dije, son un veneno lento y suavecito que apenas si lo vamos a sentir. Cuando la persona víctima del deseo o del amor de estos hermosos cangrejitos reaccionan, ya están perdidos en esos ojitos divinos, tratando de adivinar al cangrejito. Y el cangrejito, por supuesto, encantado. Tienen una paciencia de santos, mis ángeles. No les importa si se tardan 10 años en conquistarse a alguien. Ellos tienen mucha paciencia. Y bueno, los cangrejitos dan la impresión de ser muy tímidos, ¿eh? Pero no se crean que tan tímidos cuando les gusta a alguien o están enamorados. Porque con cáncer, mis ángelitos, como hemos visto a lo largo de este video, nada es lo que parece. Y suelen dar muchas sorpresitas. Así que muy atentos si un cangrejito está interesado en ustedes. Porque les va a enseñar la palabra amor en todos los idiomas, mis ángeles. Con una muy buena dosis de sensualidad. Pero eso sí, no esperen que ande por ahí gritando, soy sexy. Porque este cangrejo, aparte de ser hermoso y de tener esos ojos que nos invitan a perdernos en ellos, pues, ¿qué creen? Son los discretos de los hermanitos del agua. Pero bueno, mis ángeles, hasta aquí me quedo con cáncer. Yo soy Gina Mateos. Estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Y nos vemos pronto con otro video. Y ya saben, eh, no se me vayan sin regalarme un like. Y si quieren ayudar a la abuela, pues me comparten el video, oigan. Sí, compártanlo, ayuden a su abuela. Pues bendiciones, cuídense mucho y nos vemos en un momentito con los tres signos de fuego. Bendiciones, mis ángelitos. Y ya lo saben, eh, que no se les olvide. Los quiere su abuela virtual. Gracias por su tiempo.